Eulogia, tapia, laguna Al aire paso, ternura Si pasas sobre la arena Avisando en un mar Si pasas sobre la arena Y va pisando en un mar El trigo que va cortando Madura por sus impulsos Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan Mirando flores de alfalfa Sus ojos negros y azulan Esa su casa Te está llorando Porque te roban eulogia Arnavaliando Porque te roban eulogia Arnavaliando Que te roban eulogia 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 Arnavaliando Que te roban eulogia Arnavaliando 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 Gracias.